Bueno amigos, llegamos a la última meditación de este ciclo, la verdad que es increíble. 34 meditaciones, semana a semana fuimos subiendo una meditación sobre distintos temas. Además, pudimos transformar distintas temáticas que trae el hermano David y la filosofía del mindfulness y lo que sabemos sobre el bienestar y psicología positiva en forma de meditación para que podamos trabajarlo, para que podamos metabolizarlo, para que podamos en definitiva trabajar en nuestra propia transformación personal a través de estos ejercicios. Y la verdad que tengo que decir que ha sido una experiencia muy grata, muy linda para mí. Estoy sorprendido por los procesos, por los testimonios, por las respuestas, todo lo que nos escriben. La verdad que es realmente sorprendente y hacen que se ensanche el corazón de alguna manera y nos llenemos de entusiasmo para seguir. Pero bueno, este año toca darle este cierre, darle este fin por lo menos, veremos qué es lo que pasa el año que viene. Y toca darle este fin con esta meditación muy particular que es la libertad del ser. Y es un tema, la verdad, que yo lo quería tomar hace bastante tiempo, este tema de la libertad del ser. Porque acá hablamos un poquito de esta diferencia tan importante, que lo hemos tocado a lo largo del año en alguna que otra meditación. Pero creo que en esta nos metemos más a fondo, más de lleno con esto. Y se trata de esta diferencia de la dimensión del ser contra la dimensión del hacer. El modo hacer y resolver, donde hay presente, pasado y futuro, esto ya lo vimos varias veces. Y el modo ser que es pura conciencia en el presente, pura vida en el presente. Y creo que ahí, en esta meditación, tiene la sabiduría de traernos con una metáfora de algo que probablemente haya quedado un poquito perdido en nuestra vida. Porque naturalmente lo vamos abandonando, naturalmente lo vamos olvidando. Y es el espíritu de ser un aprendiz en este mundo. Hay una canción de María de Betania que dice algo así, ¿no? Y la virtud de ser un eterno aprendiz, ¿no? Pero qué fácil olvidamos esta virtud de ser un eterno aprendiz en nuestra vida. Qué fácil olvidamos lo que es tener la mirada de un niño. Que es el descubrir todo lo nuevo que hay en nuestra vida, todo lo nuevo que está pasando. Y hay un termómetro ahí, hay un indicador que si prestamos atención, nos vamos a dar cuenta rápidamente qué tan agarrados estamos con el modo hacer y resolver. Y cuánto podemos habilitar a ese niño interior, esa mirada desde el aprendiz, ¿no? Y que tiene que ver con eso justamente. Con cómo estamos experimentando hoy la vida. Hoy estoy experimentando la vida como algo que ya es conocido, donde ya no es sorpresa, donde ya nada me sorprende, donde repito y repito lo mismo y lo mismo y lo mismo. O me despierto todos los días y soy consciente de lo nuevo que hay en mi vida. ¿Cómo estamos viviendo hoy? ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, es momento ahí de ponerlo en los comentarios. Si querés poner pausa en el video, responde, ¿cómo estamos viviendo? ¿Nos podemos conectar todos los días con lo nuevo? ¿O sentimos que ya conocemos todo lo que hay en la vida, básicamente? Bueno, esto es muy importante. Esto es muy importante porque nos muestra un poquito qué tanto habilitamos a esta dimensión del ser, ¿no? Que no estoy diciendo que haya que ser todo ser, porque la dimensión del hacer es muy importante también. Pero esto ya lo sabemos, ¿no? El problema está cuando la dimensión del hacer se come a la dimensión del ser. Y cuando la vida se transforma en un problema para resolver. O en una serie de problemas para resolver. Y que entonces yo me siento desafiado cuando hay muchos problemas. Entonces tengo que hacer, 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 hacer. Y donde pierdo completamente esa conexión conmigo mismo y con esa conciencia que me va mostrando los aspectos de mi propio ser que tengo que ir trabajando y que tengo que ir transformando. Y acá entra esta dimensión también de la espiritualidad, ¿no? De esa capacidad de mirarnos para adentro y transformarnos en los alquimistas de nuestra propia ser. Pero muchas veces este modo de hacer y resolver, si más o menos podemos ordenar todo esto de hacer y resolver, creemos, creemos que tenemos la vida resuelta. Y no se trata de eso. La vida no es un problema para resolver. La vida no es un problema para tener resuelto. Y muchas veces no vamos a estar dándonos cuenta de cuáles son las dimensiones que tenemos que trabajar en nosotros mismos para cambiar, para transformar. Que en definitiva nos van a habilitar a vivir mejor. Y en parte tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Porque en esta dimensión de la ser también aparecen ahí todos los mandatos sociales, culturales, familiares, las exigencias, las autoexigencias, el perfeccionismo y la hiperresponsabilidad. Y toda esta cosa que nos hace realmente vivir tan mal, tan disociados, tan desconectados de nosotros mismos. Creyendo que estamos haciendo bien las cosas cuando estamos cumpliendo con la vida y no cuando la estamos viviendo. Y ni hablar que esto muchas veces no nos habilita a vivir bien. Porque no nos habilita a disfrutar. Y a disfrutar no tiene que ver con todo lo extraordinario. Tiene que ver por ahí solamente con habilitar a disfrutar mucho las pequeñas cosas trascendentes que tenemos en todos los días, ¿no? Y en esto ahí hay un gran maestro, como siempre. Hay un gran maestro que es el dolor. Porque cuando el dolor aparece en tu vida, ahí uno se da cuenta cómo estuvo usando su tiempo, ¿no? Cómo estuvo usando su tiempo de vida. Cuando el dolor toca la puerta, te hace dar cuenta en qué estuviste invirtiendo tu tiempo, tu atención, tu energía. Y la realidad es que si somos conscientes, tal vez nos damos cuenta que lo estuvimos usando mucho tiempo en estupideces que tienen que ver más del ego, del autoimportantismo y de sostener una posición frente a los demás, sostener un rol frente a los demás. Y que no tienen que ver con el sentirnos plenamente vivos. Entonces creo que esta meditación es una oportunidad muy linda para trabajar esa libertad del ser. Esa libertad del ser que rompe las cadenas, rompe los hilos de la opresión, de la necesidad que tenemos muchas veces de responder a todos esos mandatos. Y no tiene que ver con una rebeldía donde yo dejo de ser una persona que atiende las responsabilidades, como lo vimos siempre. Sino que tiene que ver con una rebeldía que me conecta con esa libertad del ser. Y donde me conecta con el poder vivir más livianamente. Y donde me doy cuenta que lo más importante que tengo hoy es realmente aprender a disfrutar sanamente. Y en ese aprender a disfrutar sanamente no significa que me voy a volver un narcisista ególatra o egoísta. Sino que en ese disfrutar plenamente también está la dimensión del servicio y servir a los demás. Bien, ¿no? Desde un propósito. Y creo que ahí tenemos toda esa mirada completa, integrada, para trabajar en nosotros mismos. Entonces, también esta pregunta va un poquito para aquellos buscadores espirituales, ¿no? También esta pregunta va para todos aquellos buscadores espirituales. Porque muchas veces queremos acceder a lo desconocido desde lo que conocemos, ¿no? Queremos acceder a lo que es desconocido desde lo que conocemos. Y muchas veces no nos damos cuenta que nuestro propio marco de referencia, nuestro propio sistema de creencias. Y esos conceptos y etiquetas que tiene nuestra mente, que tiene como funcionamiento nuestra mente. Que es etiquetando las cosas y las experiencias. Es muchas veces también el obstáculo que no nos permite conectarnos más con las experiencias desde el sentir. Que ahí también es donde podemos habilitar esa libertad del ser. Por eso creo que es importante esa pregunta. ¿Estás dispuesto a soltar todo lo conocido para ingresar en el terreno de los desconocidos? ¿Estás dispuesto a soltar esa pseudo-seguridad que te genera lo conocido? ¿El saber cómo funcionan algunas cosas para empezar a preguntarte cómo funcionan las cosas que no sabes? Son preguntas, ¿no? Son preguntas simples, pero que por ahí nos abren a dimensiones que van más allá de la dimensión de la mente que etiqueta y que le da forma a todo. Y nos pueden abrir más a conectar desde la experiencia con las cosas, desde el sentir con las cosas. Y tener un conocimiento desde ese sentir directo, sin tener esa distorsión etiquetada, conceptual, que le da la mente a las cosas y a las personas. Entonces, de esa manera por ahí vamos trabajando también mucho más en nuestra coherencia y en nuestra integridad. Y esto nos sirve también creo que en el camino de la búsqueda espiritual. De la búsqueda espiritual que es tratar justamente por ahí de llegar a un nivel de experiencia de vida más intensa, tomando ese concepto de búsqueda espiritual. Y creo que todas estas preguntas nos pueden ayudar y servir mucho. Así que te recomiendo por ahí, en el momento en que hacemos las preguntas, detener el video, quedarte reflexionando un poquito, ver qué sentís. Si te animás a compartirlo, vos sabés que nos encanta saber qué es lo que se va generando en ustedes, qué es lo que se fue generando en ustedes. Y compartirlo también en los comentarios. Por otro lado, yo quiero decir que estoy muy contento con este ciclo, con todo lo compartido. Quiero decir que seguramente el año que viene sigamos con una segunda mitad, pero también creo que hay muchos temas muy importantes para profundizar con estas 34 meditaciones y estas 34 reflexiones. ¿Qué vale la pena repetir? ¿Qué vale la pena repetir? Que algunos temas, sobre todo si sentimos que nos tocaron un poquito más o que nos tocan un poco más, vale la pena trabajarlos un poquito más. Porque muchas veces dentro del círculo de la espiral evolutiva, en un momento diferente, el mismo concepto, la misma pregunta, la misma meditación pueden tener un impacto diferente. Entonces, yo quiero invitarlos a que puedan usar de todas las meditaciones que están subidas, que puedan aprovecharlas a todas y que puedan sacarle el jugo a todas. Y obviamente, así mismo, compartirlas con todos aquellos que crean que les puede servir estos trabajos que hicimos, porque nuestra intención es llegar como siempre a más gente. Así que también obviamente les pido que si quieren compartirlo, que si no se suscribieron todavía, 34 meditaciones subimos y todavía no se suscribieron. Suscríbanse al canal y activen la campanita, si saben cuando seguimos subiendo cosas y cuando retomemos la actividad, pueden ver todos los materiales que nosotros vamos subiendo. Y decirles que seguramente vayamos a hacer un encuentro presencial la semana que viene, estén atentos, porque yo tengo la necesidad, sobre todo, de que podamos contar lo que fuimos experimentando con este espacio. Y que lo podamos hacer de manera sincrónica, viéndonos la cara y escuchándonos. Así que estén atentos a las notificaciones que seguramente la semana que viene, el domingo 12, tengamos un encuentro presencial. Por mi parte, quiero mandarles un abrazo gigante, 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 mi gratitud por todo, todo lo que veo y que se va generando. Y nada, es un poco darle un cierre este año a este proyecto, pero seguramente lo retomaremos el año que viene. Les mando un fuertísimo abrazo, que tengan un muy lindo día y una muy, muy linda semana. Será hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.